¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Cejotas y en esta ocasión nos vemos aquí a divertir un rato con nuestros amigos de la escuela primaria Benito Juárez de San Luis de Malacayuta. Ahorita están las mamás bailando. Pasos de la bolita, hoy es 30 de abril, 30 de aquí y de la niña. Un buen abrazo, un gran beso y nuestra mejor vida. Cejotas, nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!